cara, superaron las remesas, incluso los pronósticos del presidente Andrés Manuel López Obrador para el dos mil veinte. Y esta es una buena noticia, más allá de lo que digan los odiadores de López Obrador, los connacionales enviaron a México, los que viven fuera de nuestro país, un total de cuarenta mil seiscientos seis millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco de México. Por eso también hay que seguir poniendo el dedo en el renglón, no quitar el dedo del renglón, para que el gobierno de la Cuarta Transformación actúe en consecuencia con nuestros héroes y heroínas, para que se siga buscando más y mejores servicios en consulados, para que se le haga disponibles y más fácil la vida fuera de nuestras fronteras a nuestros hermanos mexicanos y mexicanas, doctora. Tante y sorprendente, Vicente, porque al final de cuentas, el hecho de que la gente manda dinero, pues obviamente es porque tiene un cariño y una lealtad por su familia, a la que apoya de manera directa, pero fíjate que también, y yo lo veo en algunos estudios que he estado revisando ahora, hay un nivel de confianza en que se puedan hacer cosas, y eso es muy positivo, y lo tendría que aprovechar a su favor el gobierno mexicano, no solamente en términos de la retórica y obviamente desde el recurso que llega, ¿verdad?, porque es muy importante, sino también con esto, dar respuestas concretas, y me regreso al tema anterior, la seguridad es un tema que importa con el tema migratorio, porque las personas, tal vez ahorita por el tema del COVID no se pudo dar, pero las personas que tienen la posibilidad de ir y venir entre México y Estados Unidos, bueno, tienen que tener el derecho a viajar de manera segura. Con esto que vimos en el caso de Camaulipas, pues lo único que nos queda es terror. ¿Quién puede querer andar viajando de una manera, digamos, tranquila en su propio país con este tipo de posibilidades de historia tremenda? Y digo, que se suman a muchas otras. Y te añadiría otra cosa, Vicente. Al final de cuentas, si se llega a dar, escúchenme bien, si se llega a dar la reforma migratoria que tanto se quiere por algunos en Estados Unidos, pero que hoy llegaron al poder esos unos, ¿no? Si se llegara a avanzar incluso en la parte más modesta de un tipo de solución, digamos, de documentación para las personas que no tienen hoy documentos para estar en Estados Unidos, eso implicaría, Vicente, la posibilidad de que millones de personas, por lo menos un millón, si fueran nada más los puros DACA, ¿no? Pudieran ir y venir entre México y Estados Unidos de un día al otro. Eso pasó en 1986 con la ley IRCA, que fue la ley que permitió que tres millones de personas se documentaran en Estados Unidos y de un día al otro dejaron de ser indocumentados para poder venir de manera libre entre territorios. Entonces, si eso pasa, con más razón México tiene que estar preparado para beneficiarse de ese flujo potencial, de ese envío maravilloso que, te digo, a las familias que lo reciben es realmente un salvavidas, pero además implica una posibilidad de, digamos, intercambio, de mantener redes, de mantener contactos, afectos, el futuro compartido. Y por tanto, con más razón se espera del lado mexicano, de nosotros, de ti, de mí, de nuestro gobierno, una respuesta ejemplar, Vicente, en términos de cómo se va, digamos, a descubrir la red de delincuencia que está operando en las carreteras de este país para cosas tremendas. Entonces, la junto, Vicente, porque no podemos hacernos a un lado tampoco. No podemos, digamos, celebrar una cosa y no ver que es todo parte de un mismo proceso en el cual también nosotros estamos incluidos más allá de ser o no migrantes, ¿no? Doctora, para cerrar, si me permite.